Y abrí una estación de ferro a parir Por el cristal de un viejo que yo vi pasar A una noche que desperta mi curiosidad Yo la admiré, ella me miró y me enamoré A un recuerdo de esa vida Que ya vive de mi amor Y un rabo donde la voz se pone Dentro de mi sol contará A la tarde que amas por él Que sufren nuevas ilusiones otra vez Yo la admiré, ella me miró y me enamoré Y yo mi madre a prender Pero no la hay otro ley Y eso es lo que me enamoré Y yo mi madre a prender 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 de mis ojos todas las de Dios que me sufre nuevas ilusiones son de y yo y yo mi vida entre la gente pero no no lo ve y solo se va a ver y ahora vuelva hasta que yo te quedé